El concurso de robótica móvil organizado por el Grupo de Robótica y Mecatrónica del Campus de Alcoy de la Universitat Politèque de València ha reunido a 382 estudiantes de centros de educación secundaria, machillerato, ciclos formativos y también a aficionados procedentes de las provincias de Alicante y València. El certamen que cuenta con el patrocinio de la Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento ha alcanzado su séptima edición, obteniendo un enorme éxito y récord de asistencia. Los 138 equipos participantes han competido por posicionarse en una de las cinco categorías del evento, Laberinto, Lucha Lego, Lucha Libre, Sigue Líneas Lego y Sigue Líneas Libre. Finalmente fueron los de los institutos Las Fuentes de Villena y María Blasco de San Vicente del Raspech los que lograron clasificarse en los primeros puestos de las diferentes modalidades. Como en ocasiones anteriores, el objetivo de este encuentro es fomentar la robótica, estimulando el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por otra parte, y una vez concluido el concurso de robótica, el campus de Alcoy se encargó de acoger por segundo año consecutivo el torneo clasificatorio First Lego League de la Comunidad Valenciana. Este programa internacional tiene como finalidad fomentar entre los jóvenes vocaciones científicas y tecnológicas, a partir de experiencias que potencien sus habilidades, su creatividad y sobre todo el trabajo en equipo. La competición ha congregado a 190 concursantes con edades comprendidas entre los 10 y 16 años, que divididos en 22 equipos han tenido que hacer frente al desafío planteado por la organización. Invictus Lego, del Colegio Pureza de María Cid de Valencia, y Jedo Bots, del Jedo International School de Castellón, han obtenido las mejores puntuaciones. Así que ellos viajarán a Tenerife para disputar la fase emocional que tendrá lugar a finales del mes de marzo. Gracias. 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 Gracias por ver el video